de haber pasado la noche con Fátima Flores, ocurrieron algunas otras cosas. Javi, ¿qué es? La felicitación del señor, por ejemplo, Donald Trump, y que dicen que quiere venir a la Argentina a conocerlo. Sí. Hay admiración mutua. Sí, tal cual. Bueno, ¿se acuerdan de ustedes el mensaje que había emitido Donald Trump hace dos días o tres? Y ahora hubo una comunicación. Después de Biden. Sí. Biden había tenido una comunicación ya con... ¿Cómo que era esto, no? Después lo vamos a preguntar a... La realidad es que a los gobernadores no les está cayendo muy bien porque están diciendo que está hablando con la gente internacional antes de hablar con ellos. La charla fue en inglés. La charla fue en inglés. Bueno, recordemos que Javier Millet hace charlas, digo, hacía charlas públicas en inglés, y que el contacto lo hizo Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Ahí hay un riesgo con respecto a la diplomacia internacional y es que a la asunción de Javier Millet como presidente de la República Argentina vengan dos personas que no son parte de sus gobiernos, sino que son opositores, que son Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Pero Biden no viene. Biden no iba a venir. Nunca vino, creo que nunca vino un presidente. Puede ser Bush con Menem, pero que haya venido un presidente. No, no, no. Nunca la conversó. El caso de Brasil te marca un... Puede ser un incidente, puede ser algo a resolver en términos de relaciones internacionales, que debería venir Lula, que es el presidente de la República. Ayer Mondino dijo... ¿Están seguros que no viene Lula? Bueno, sí, claro. Dijo Mondino. Nosotros le cursamos la invitación para que venga. Lo lógico sería que venga Lula. Sí, bueno, hay dos temas sobre los que se están cargando Mondino, que son precisamente China y Brasil, para ver cómo se da vuelta la situación y eso Diana Mondino lo sabe manejar. Ahora, leyendo lo que ocurrió. Dicen que la conversación entre Millet y Trump sucedió a la medianoche, como dijiste vos, a la Argentina. Fue testigo presencial Fátima Flores. Hablaron en inglés, hablaron en inglés. El ex presidente de los Estados Unidos lo felicitó una y otra vez por la enorme diferencia que le sacó a masa. Dicen que Trump se interesó por la vida. Le preguntó si realmente le gustan los estons, si toca la guitarra, si se pueden encontrar, si pueden comer asado cuando se vean. Sigo. Cueña la peluquería junta, porque tiene un pelo prominente ambos. Tal cual, es buena esa. Le dijo, tu victoria por semejante diferencia está teniendo impacto mundial. Le anticipó que va a viajar a Buenos Aires para verlo y el contacto fue facilitado por el hijo de Bolsonaro. A ver, recordemos algo que Mauricio Macri, que está detrás o junto con Millet en el armado o todo el apoyo que le ha dado, ha tenido siempre una excelente relación con Trump. Sí, por eso el FMI nos dio el préstamo que la norma indicaba que no nos podía dar. Claro. Pero como decíamos, ahora hay relaciones diplomáticas y el presidente es Biden.